...el juicio por la muerte de Fernando Baez Sosa, el chico de 18 años de edad, muerto trágicamente después de una feroz golpiza en Villa Gesell, allá a comienzos del 2020, en manos de 8 radiers, que son los que van a ser juzgados. En este momento están llegando a los tribunales de Dolores los papás de Fernando Baez Sosa, que van a ser los primeros en declarar. Se calcula que son unos 177 testigos los que van a pasar frente a la sala de audiencias del tribunal. Sala de audiencias, fíjense ustedes lo que son las cosas. Donde hace más de dos décadas se llevó a cabo el juicio por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Así es. En el Palacio de Tribunales de Dolores. Allí es donde se sustancia este juicio. Pero van a ser, por lo menos inicialmente está previsto unas 22 audiencias. Se calcula que pueden llegar a ser, menos no, más en todo caso, depende de la cantidad de testigos que finalmente se acepten. Porque si bien se habla de casi 200, 177, algunos han sido descartados por las partes en las últimas horas. La estrategia de los Radbier por ahora es no declarar. Mantenerse en silencio, como lo han hecho hasta acá, dejando que el juicio siga su cauce, siga evolucionando, y después seguramente se verá. Ayer muy temprano, en horas de la mañana, fueron trasladados a la penitenciaría allí de Dolores. Están ubicados dos por celda, para que después de allí los llevan hasta el palacio donde se sustancia el juicio. Digamos, ¿qué estrategia es la de Hugo Tomei, que es el abogado de estos ocho deportistas de rugby, asesinos de este pibe de una manera tremenda, salvaje, realmente inaceptable? La estrategia, digo, la fortaleza mental o psicológica del abogado para que todos se hayan mantenido en silencio, Néstor, que eso es lo que llama la atención, porque, digamos, lo que va a tratar de probar Tomei, que no es lo mismo el que le pegó que el que filmó, porque hay tres o cuatro que le pegaban arteramente en el piso y había algunos amigos que, primero, evitaban que los amigos de Fernando Baez Sosa lo defendieran y otros que filmaban. Es decir, va a tratar de notar... Hay complicidad en eso también. Hay complicidad en eso, pero no es la misma pena. Claro, pero vos fíjate, el tipo que filmaba no es el que le termina asestando el golpe mortal. Hay distintas variables. Obviamente que para Burlando y para Améndola, que son los abogados de la familia de Fernando Baez Sosa, quieren perpetuo para los ocho. Pero por ahí va a estar, digamos, la discusión, el debate en este juicio, que esperan que el 31 de enero sea la sentencia final. Vamos a escuchar rapidito lo que decían los papás cuando estaban llevando al Palacio de Tribunales recién. La justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuerte por él. Mi hijo necesita justicia. ¿Qué sienten al saber que van a estar cara a cara, tal vez con los imputados? No sabría qué decirte. No sé lo que sentiría en ese momento. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron. ¿Se sienten un poco más aliviados que llegó el día de que comenzó el juicio, que va a comenzar el juicio? Sí, sí, nos sentimos más aliviados. Llegó el día, lo que hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y estamos bien, fuertes, acompañados con nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros. Y estamos con interés y firme, porque Fernando se lo merece. Se lo merece la justicia. Decirle, ¿cómo fueron estos tres años? Que fue una larga espera para ustedes. No esperaban que este juicio comenzara mucho más temprano. Y nuestra vida es un calvario. El vivir, levantar y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando. ¿Cómo fue la noche? Graciela, ¿los vas a tener frente a frente? ¿Vas a tratar de decirles algo a ellos directamente? Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que mi corazón está destrozado. Es como una herida tan grande que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo. ¿Y más allá de ese dolor, cabe el perdón si ellos justamente lo piden en ese momento? No creo que lo hagan. Son tan cobardes como atacaron a mi hijo. Tampoco necesito que me lo pidan. ¿Van a intentar estar presentes durante todo el juicio? Esa es la idea. Vemos intentar estar todo el juicio. También está nuestro saludo por medio. Si vemos que esto no trae bien. ¿Cómo llegaron hasta el día de hoy? ¿Cómo fue toda esta semana? Y sí, fue muy duro. Estuvimos pensando en este momento todos los días. Así que mucho nervio. Pero tenemos la fe puesta en Dios que todo va a salir. ¿Le va a hablar Silvino a los rugbyers? No, no, no. Para eso está la justicia. ¿Los padres de ellos se comunicaron con ustedes en algún momento? ¿Cómo fue la noche? No, no, nadie se comunicó con nosotros acá. Lo que se comunica con nosotros es la gente, nuestros abogados. Y ahora queremos escuchar a la justicia. O sea, nada más que eso. Graciela, ¿esto alivia un poco al dolor que tienen ustedes desde hace tres años? Tenemos muchísimo dolor. Seguimos siempre con lo mismo. Pero bien puesta para seguir en esta lucha por Fernando. ¿Cómo califican la investigación que hizo la justicia en la primera etapa? ¿Están conformes? ¿Faltó prueba? ¿Cómo lo evaluaron? Estamos muy conformes. Y esperemos que se haga justicia por Fernando. ¿Ustedes creen que se puede llegar a la perpetua para todos? O que tal vez en ese análisis de los roles de cada uno, bueno, algunos puedan llegar a recibir menos años. Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd. Y también es como si fuera una cadena perpetua. ¿Y lo que se merecen? La cadena perpetua y que cumplan como se debe. No que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Perpetua para los ocho, piden ustedes, ratifican este pedido. Exactamente. Queremos perpetua. Juntaron medio millón de firmas en este tiempo. ¿Sienten el respaldo de la sociedad ustedes? Sí, sentimos el respaldo de la sociedad. Así que todos los días nos hace sentir que están ahí siempre. Así que en ese sentido estamos muy conformes con la gente y ahora necesitamos saber qué nos dice la justicia. ¿Qué piensan de este pacto de silencio que hicieron tanto los acusados como los padres? No sé qué decirte de eso porque no estoy en la mente de ellos. Así que ahora necesitamos caminar y llegar a la fiscalía. Bueno, la verdad que uno escucha a los papás y es desgarrador. Es desgarrador, es desgarrador, impactante realmente. Y no hay consuelo porque todo se puede subsanar menos la consecuencia de una tragedia absolutamente evitable que derivó en la muerte de una criatura de 18 años de edad salvajemente. Porque ni los animales, con el perdón de los animales, se atacan de esa manera, en todo caso, cuando eso sucede es porque la naturaleza sí lo ha establecido, pero no entre seres que son racionales. Porque acá parecía que había un gozo, ustedes se acordarán las primeras imágenes, había un placer, un ensañamiento por destruir y molerlo a golpes a ese chico. Néstor, después de haber matado al pibe, primero uno por teléfono, hay un WhatsApp que dice, le informa a los otros que si habían ido, caducó. Hay uno que le dice, muchachos, está lleno de gente acá, han llamado a la policía, ya vino la ambulancia, pero creo que caducó. Pero si había imágenes, ¿te acordás que habían ido, después se fueron a tomar algo? Se fueron a comer hamburguesas. A hamburguesas, se fueron a un McDonald's. Habían matado a un tipo, habían matado a un ser humano. Terminaron comiendo hamburguesas y como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido una cosa absolutamente natural, normal para ellos. Y me acuerdo, ¿saben qué? También la hidalguía de estos papás para hablar de la forma que hablan. Sí, sí. La interesa para hablar de la forma. Pero algo, algo están, desde el punto de vista jurídico, algo están olfateando, no sé si escucharon con atención el testimonio de Graciela. Y decir, no, ellos creen, porque obviamente está instalado el tema que a lo mejor no a todos les dan cadena. Está instalado, digamos, en la superficie, hay que ver después el debate. Hay que ver las pruebas, porque esto, hay que ver las pruebas. Acá la prueba es, porque una cosa es la condena social, que estos muchachos ya la tienen, están condenados a cinco perpetuos por la sociedad argentina. Pero hay que ver la prueba jurídica, cómo termina finalmente este juicio. Gracias por ver el video.